Y ese es el nicho sobre el cual el Perú tiene el gran potencial y sobre el cual el Perú, debido a sus distintos climas, su biodiversidad, su localización geográfica estratégica en el hemisferio sur y en el centro del Pacífico Sudamericano, tienen el gran potencial de seguir encaminándose para convertirse en una potencia alimentaria global. ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias. Perú ha logrado consolidarse como uno de los principales exportadores de productos agrícolas en el mundo, gracias a la calidad de sus cosechas y el enfoque en prácticas agrícolas sostenibles. La combinación de un clima favorable, tierras fértiles y una amplia variedad de cultivos ha permitido que Perú tenga una oferta exportable, diversificada y atractiva para los mercados internacionales. La calidad de los productos agrícolas peruanos es reconocida a nivel mundial. Los agricultores peruanos han adoptado técnicas modernas de producción y han mejorado sus procesos para obtener cosechas más saludables, frescas y sabrosas. Además, el uso de tecnología en la producción, almacenamiento y transporte de los productos agrícolas ha permitido mantener su calidad en óptimas condiciones hasta su llegada al destino final. Gracias a esta estrategia enfocada en la calidad, Perú ha logrado ganar terreno en el mercado internacional, desplazando a grandes países exportadores. Los consumidores prefieren los productos peruanos por su frescura, sabor y trazabilidad. Como por ejemplo en el caso del jengibre, donde Perú ha desplazado a China como proveedor principal del mercado coreano y así sigue ganando más mercados en el mundo. Perú ha logrado subir una posición en el mercado mundial de ese producto y ahora pasamos a ser el tercer exportador mundial de jengibre más conocido como quión en nuestro país. Para hablar de agricultura y por supuesto para monitorear el proceso agrícola peruano, que ya entrando a segunda quincena del mes de julio, tenemos una impresión que por supuesto la compartimos con todos ustedes todas las semanas. Una impresión que en realidad tiene sus antecedentes en unos años extraordinarios de crecimiento del sector, me refiero a los últimos 25 años y este año por más que la gente quiera, algunas personas quieran ver el vaso medio vacío o noticias negativas, este año no es la excepción. Aunque parezca mentira, este año vamos a crecer, pero ya nos vamos formando una idea de cómo el sector, a pesar de la política, a pesar del niño, a pesar de los problemas del mundo, el agro peruano crece y sigue creciendo. En fin, ¿qué otra cosa me impresiona favorablemente y será por lo novedoso? El jengibre. El jengibre. El jengibre. Oigan, se me va el tiempo. El jengibre. Les voy a contar del jengibre. Es una belleza y más me gusta aún porque es cultivo amazónico, no costeño, ¿no? O sea, la costa ya sabemos que estamos bien. Pero miren ustedes qué bonito. Jengibre, el kion, ¿no? Ahí lo calculamos y aquí lo graficamos. Y al igual como el cacao y muchos cultivos amazónicos, no hay meses de cero. No, todo el año exportamos jengibre. Bueno, es esta raíz que se consume mucho en la comida japonesa, en la comida china, ¿no? Y qué delicioso, la verdad. ¿Y qué ha pasado? En el 2023 hemos tenido, miren qué tal enero, 5.500 versus enero de 4.000. Un febrero parecido, 5.500 con un febrero de 5.800, incluso menos. Pero se cayó el año pasado y nosotros nos hemos mantenido y hemos tenido un súper marzo, un súper abril, ¿no? Y bueno, ahí estamos cayendo. Acá viene julio, julio, que va a superar a julio del año pasado. Lo cierto es que este año, que arranca aquí, este es enero, está muy por encima del año pasado hasta el mes de julio. ¿Cuánto encima? 50% más. Este año vamos con 9.100 toneladas y el año pasado, de enero al 16 de julio, estábamos con 6.080 toneladas. O sea, 50% más. Bien por los, ¿cómo se dirá? Jengibreros. Pero en fin, los cultivadores de jengibre de la selva central, que están creciendo más que nunca, ¿no? Porque en los años previos hemos crecido 14%, 10%. A ese ritmo veníamos creciendo. Ahora estamos creciendo a ritmo de 50%. Vamos a ver los años previos y miren ustedes qué tal supergráfico, ¿no? Este, qué cosa veo yo, ¿no? Este, y a mucho más exportaciones todos los meses, más meses, ¿no? Las campañas anteriores eran más bajas y más cortitas, más cortitas. Esta más cortita y esta no tan de pico, pero mucho más potente en cuanto a persistencia, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos. Les cuento. La producción de alimentos tiene que generar más productividad, ampliarse y etcétera. Por supuesto que van a haber desarrollos tecnológicos, nuevas formas de construir alimentos, de diversa índole, etcétera. Pero alimentarse no vamos a dejar, ¿verdad? Y en ese sentido, además, las tendencias son a que esta alimentación se va hacia lo sano, hacia alimentos naturales, evitando colorantes artificiales, productos que se producen con materias inorgánicas, etcétera, ¿no? Y ese es el nicho sobre el cual el Perú tiene el gran potencial y sobre el cual el Perú, debido a sus distintos climas, su biodiversidad, su localización geográfica estratégica en el hemisferio sur y en el centro del Pacífico Sudamericano, tienen el gran potencial de seguir encaminándose para convertirse en una potencia alimentaria global. Entonces hay que tomar esas consideraciones en cuenta, también para analizar, obviamente, la coyuntura. Y en ese escenario, entonces, el escenario de los alimentos es muy importante. Miren, ya hablando del comercio mundial, ¿cuáles son los alimentos que más se importan en el mundo? Es decir, que el mundo más comercia. De lejos estamos hablando de las frutas y vegetales, que además es la principal canasta de la exportación peruana. Estamos hablando que un poco más del 19% de todos los alimentos que se comercian en el mundo son básicamente frutas y vegetales. Pero ahí pueden haber también, ven un rubro que dice café, té, cacao y especias. Este rubro, ojo, alcanzó el 9% del total de las importaciones mundiales de alimentos y creció el 2022 9% y se espera que este año también continúe una etapa de crecimiento. Entonces estamos hablando de un comercio de alimentos que sigue creciendo de manera generalizada, como pueden ver en todos sus rubros. Y si uno ve la evolución del crecimiento de la agroindustria de exportación, por la única excepción del 2017 que hubo una ligera retracción, todos los demás años la relevancia, la relevancia de las exportaciones, de las agroexportaciones, con respecto del PBI nacional, ha venido un aumento. Miren, las agroexportaciones representaban el 2.6% del PBI del Perú en el 2015 y ahora representan el 4%. Entonces el crecimiento ha sido importante y su relevancia para la economía nacional es aún mayor. Ojo que acá estamos hablando solo de agroexportaciones, no estamos hablando del agro en su conjunto, porque gran parte del agro abastece principalmente al mercado nacional. Ahí hablamos de papas, de productos de pan llevar. Aquí estamos hablando de la agroexportación, la relevancia que viene cobrando este segmento en la economía peruana. Estamos hablando de un PBI que, digamos, ya se, digamos, en montos se acercan a los 10.000 millones de dólares de exportación. Y las proyecciones son aún favorables. Desde la Asociación de Exportadores, consideramos que este año, 2023, las agroexportaciones van a seguir creciendo. Estamos estimando que van a crecer en 7.6%. Y la participación de las agroexportaciones en el total de la canasta exportadora peruana va a seguir ganando relevancia y va a pasar a un 15.5%. Eso, perdón, va a pasar de 15.5% en el 2022 a 16.3% en el 2023. Y esperamos crecimiento por el lago tradicional, en enorme vida, 1.4% en la exportación de café. Y en lo no tradicional, en donde se encuentra también el jengibre, en 8.4%. Entonces, hasta aquí lo que yo les he querido reflejar es que hay algo más allá, obviamente, de solo el cemento y el jengibre. La economía del mundo, la población, la demanda, los patrones de consumo van a seguir presionando por alimentos saludables. El Perú se está posicionando como un proveedor global de relevancia en los alimentos. Y en la agroindustria en particular es en donde se encuentra el mayor potencial, digamos, real de corto plazo. Porque, por supuesto, el Perú también tiene potencial en la acuicultura, en la pesca, pero todavía estamos en números incipientes que podrían entrar a sumar también a la canasta alimenticia del Perú. Y nuestra canasta está bastante diversificada porque nuestro principal destino de las agroexportaciones en su conjunto es Estados Unidos, pero exportamos a Europa, Asia, América. Es decir, el exportador peruano ha tenido la capacidad de abrir las puertas de distintos mercados a escala global, por supuesto acompañado por políticas favorables como la negociación de acuerdo de libre comercio que nos han abierto las puertas y conjuntamente la negociación de protocolos sanitarios que el Senasa desarrolla para permitir precisamente las reglas sanitarias que permitan el ingreso a estos mercados. Y esto es también muy importante, ¿no? En cuanto al valor exportado, el 53% de las empresas exportadoras son MIPIMES, micro, pequeñas, medianas empresas. Esto es diferente a la estructura general del comercio exterior peruano, en donde el 92% son MIPIMES. Es decir, acá hay una mayor concentración, prevalencia de las empresas grandes también, con 47%. Y eso es positivo porque las empresas grandes son tractoras luego de las empresas medianas, pequeñas, y cuando se encadenan con esas empresas trasladan tecnología, buenas prácticas. Y eso es algo que es positivo y que tendremos que aprovechar respecto de la estructura de exportación de jengibre en el Perú. Creo que tienen bastante potencial, más aún considerando toda la información que hemos escuchado el día de hoy respecto a lo que está pasando con la proveeduría, con los volúmenes y con la ligera mejora que está teniendo de manera importante los precios. Obviamente, Cunin, y en particular Pichanaki, Satipo, toda esta zona de la selva central, es la gran región proveedora, alguno de ustedes dijo la capital del jengibre del Perú, y eso es un bonito lema de marketing también. Hay que empezar también a pensar en eso, ¿no? Cómo nos posicionamos del imaginario del peruano y hacemos que el jengibre, al igual que nos sentimos orgullosos de las uvas, del pisco, de las confecciones de alpaca, etcétera, también empecemos a captar y a generar esa sensación de orgullo respecto al jengibre y la cúrcuma peruana. Estamos hablando que en el 2022 214 empresas exportaron, 214, es un número bastante grande, el 50 y tantos por ciento, 57.6 por ciento fueron micro, pequeñas, medianas empresas. Lo que necesitamos hacer es que todos los actores de la cadena trabajemos de manera conjunta para que la producción, el crecimiento de esta producción sea ordenada y que el crecimiento sea orgánico, sea sostenible. Y eso creo que sí es un gran reto y para eso es precisamente que el ginger way busca que posicionarse como el espacio de encuentro en favor de los productores. Gracias. Gracias.